¡Ay, ya sí llegué! ¡Dios mío! ¡Hola, Mascali! ¡Ya llegué! Y mírame, he venido súper sexy para impresionar a mi jefe. ¡Ay, hijita! Sí, pues... Sí veo, sí veo que has venido sexy, pero hay que bañarse, pues. ¡Toma saltado! ¡Pero bueno, riquísimo, Mascali! ¡Ah, sí! ¡Vidiosa! ¡Para tu nariz, hijita! Bueno, que has venido a ver a tu jefe. ¿A qué jefe? Mi jefe, pues. No dice que voy a ser secretaria. Y toda secretaria tiene su jefe, Mascali, pensando. ¡Ay, mamita, mamita! Te dije que ibas a ser la secretaria, pero no de ningún jefe. Sino la secretaria de la mesa de votación. ¡Ay, mamá, Lizurri, que no entendí! ¡Ay, no entendí! Eso sí no entiendes. Pero para otras cosas, eso sí eres la encontramosca, ¿no? ¡No! ¡Tampoco! Bueno, Mascali, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Qué tal, Mascali? Hola, ¿cómo estás? Buenas cosas. ¿Qué tal, Matías? Puntada, puntada. Está bien, está bien, está bien. Puntada. Ya era hora, ya. Acuérdate que tú eres el tercer miembro de mesa. Claro, justamente he venido a instalarla. Un permisito, por favor. ¿Qué? Mascali, sí, sí. ¿Para qué...? Tengo que medir la... Ya, está bien. Sí, ya, ya. Va acá, va acá. Oye, 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 un momentito. ¿Para qué has traído serrucho y martillo? Para instalar esta mesa, pues. Voy a... Oye, mira, ve. Yo te voy a cortar con ese serrucho la cabeza a ti. Cuando se dice que hay que instalar la mesa, se refiere a que hay que dejar todo listo en la mesa de sufragio para que los ciudadanos puedan emitir su voto. Ah, no entendí bien, P. Mascali, disculpa. Ya, ya, ya. No hay que serruchar ni martillar nada. No, no, no. Bueno, ya, no importa. Lo importante es que ya estamos los tres miembros de mesa. Sí, ya está. La presidenta, la secretaria y el tercer miembro. Ahora solamente falta que lleguen los tres suplentes. Sí. Ya con eso. Buenas. ¿What? Este, disculpe, ¿no tenía una faldita más chiquita? Ah, no, no. Ya, su DNI, por favor, DNI. ¿DNI? ¿Y para qué DNI? ¿Cómo que para qué? No tengo DNI, no he traído. ¿Y si no traes DNI, cómo vas a votar? ¿Quién le dijo usted que yo voy a votar? Yo no voy a votar, no voy a votar. ¿Cómo que no va a votar? ¿Cómo voy a votar? Si ahí claramente dice elecciones municipales. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que yo no soy de municipal, yo soy de la U. ¡Y dale una! ¡Y dale una! Ya, respirenlo, por favor. ¡Qué barbaridad, mira! ¡Ay, Dios mío! Perdés el tiempo. ¡Claro! ¡Claro!